La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. La concentración es máxima. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera. Los pilotos disfrutan de una merecida vuelta de honor y pronto llegarán al parque cerrado para proceder con las habituales entrevistas de después de la carrera. ¡Gracias! 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 Veamos, mientras los pilotos completan las vueltas finales, cómo ha quedado la clasificación de esta carrera. Estamos de vuelta en el parque cerrado y vemos que acaba de llegar el tercer clasificado. Este podio le subirá la moral a todo el equipo, de eso no hay duda, y constata que tanto el piloto como la moto están muy finos. ¡Gracias!